El libro de Crónicas, capítulo 10 Los filisteos pelearon contra Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en Helias. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagom. Y oyendo todos los de Jabes de Galahad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes. Y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron siete días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Primer Libro de Crónicas, Capítulo 11 Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel, y la volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Y David había dicho, El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el Muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Hazabeam, hijo de Acmoni, caudillo de los treinta, el cual blandió su lanza una vez contra trescientos, a los cuales mató. Tras de éste estaba Eleazar, hijo de Dodo, Aohita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David en Pazdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y tres de los treinta principales descendieron a la peña a David a cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deció entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los treinta, el cual blandió su lanza contra trescientos y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los treinta, y fue el jefe de Helios, pero no igualó a los tres primeros. Benalla, hijo de Joyada, hijo de un varón valiente de Cab-Seel, de grandes hechos, él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de cinco codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de su mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benalla, hijo de Joyada, y fue nombrado con los tres valientes. Y fue el más distinguido de los treinta, pero no igualó a los tres primeros. A éste puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, el Anán, hijo de Dodo de Belén. Samot, Arodita, Eles Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anadotita, Sibecai, Usatita, Ilai, Aohita, Maarai, Netofatita, Eled, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribay, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benahía, Piratonita, Urai del río Gaás, Abiel, Arbatita, Asmabet, Ba-Urmita, Eliaba, Saalbonita, los hijos de Asen, Gisonita, Jonatán, hijo de Sage, Ararita, Ayam, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Éfer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Ezro, Carmelita, Naharai, hijo de Esbay, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agray, Selek, Amonita, Naharai, Beherotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Iraitrita, Garesitrita, Uriah, Ceteo, Sabad, hijo de Alay, Adina, hijo de Siza, Rubenita, príncipe de los Rubenitas y Coner, treinta, Anán, hijo de Maaca, Josafat, Midnita, Ushías, Astorotita, Sama y Jeiel, hijos de Otán, Aroerita, Gediael, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Tisita, Eliel, Mahavita, Jerebai, hijos de El-Naam, Idma, Moavita, Eliel, Obeb, y Jaasiel, Mesovaita. Primer Libro de Crónicas, Capítulo 12 Estos son los que vinieron a David en Ciclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con onda y saeta con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín. El principal, Ayeser. Después, Joás, hijo de Semaá, Gaabatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmabet, Beraca, Jeú, Anatotita. Ismaías, Gabaonita, valiente entre los treinta y más que los treinta, Jeremías, Jeasiel, Jonaán, Jezobab, Gederatita, Elusay, Jeremot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isías, Azarel, Joeser y Ja-Zobeam, Coreítas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroham de Jebdor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Eser el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atay el sexto, Eliel el séptimo, Juanán el octavo, El Sabá del noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de cien hombres y el mayor de mil. Estos pasaron el Jordán en el mes primero cuando se había desbordado por todas sus riberas e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los treinta, y dijo, Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo, Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Ciclag, se pasaron a él los de Manasés, Abnás, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú y Silatai, príncipes de miliares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, seis mil ochocientos listos para la guerra. De los hijos de Simeón, siete mil cien hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, cuatro mil seiscientos. Asimismo Joyada, príncipe de los del linaje de Aarón, con él tres mil setecientos. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con veintidós de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermano de Saúl, tres mil. Porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, veinte mil ochocientos muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, dieciocho mil, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Sabulón, cincuenta mil, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, mil capitanes, y con ellos treinta y siete mil con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, veintiocho mil seiscientos. De Hacer, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, cuarenta mil. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas, y de la media tribu de Manasés, ciento veinte mil con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David tres días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para Helios, también los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Sabulón y Neftalí. Trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Primer Libro de Crónicas, Capítulo trece Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con Helios en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de a ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto, hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriath-Hearim. Y subió David con todo Israel a Baala, de Kiriath-Hearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayó guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidom, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo, ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa tres meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Primer Libro de Crónicas Capítulo 14 Irán, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samoá, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisoá, Elepelet, Noga, Nefej, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios, diciendo, ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perazim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perazim. Y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó. Y derrotaron el ejército de los filisteos, desde Gabaón hasta Jezer. Y la fama de David fue divulgada por toda aquella tierra. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Salmo número 101 Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos aldaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Libro de Salmos, Salmo número 102 Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido, y seco como la hierba. Por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelicano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual, yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira. Pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion. ¿Por qué es tiempo de tener misericordia de Elia? Porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de Elia tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de Helios. Se escribirá esto para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer alabará a Aja, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Helios perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguro, y su descendencia será establecida delante de ti. Libro de Salmos, Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel, sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Salmo 104. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas del fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Les pusiste término el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de sabio los árboles de Jehová. Los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hallas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses. Las peñas, madriguera para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas, y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncilios rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen, y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor, y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra, y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra a los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Salmo número ciento cinco Alabad a Jehová. Invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, A ti te daré la tierra de Canaam, como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número, y forasteros en Helia, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de Helios castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de Helios, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Canaam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de Helios para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés, y a Aarón, al cual escogió. Puso en Helios las palabras de sus señales, y sus prodigios en la tierra de Canaam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre, y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas, y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia, y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas, y pulgón sin número. Comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre Helios. Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. Pidieron, e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña, y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos, y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Proverbios capítulo veintiuno Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón, y pensamiento de impíos, son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño. Mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del aterrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del limpio desea el mal. Su prójimo no haya favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del limpio. Como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el limpio, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer renciliosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes, y derribó la fuerza en que él ya confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria.